El Caco, la Amazonía, hoy vemos en área ¡Aquí está en la arena! ¡Aquí está en la arena! ¡Nuestra gente vive muy consciente! ¡Son los tiempos, pueblos, hay maratón y guaraní! ¡Mamito! ¡Mamito! ¿Estás grabando? ¡Bien! ¡Vamos muchachos! ¡Tocá la bandera, ven! ¡Tocá la bandera, ven! ¡Nuestra gente vive muy consciente! ¡Oy, pues! ¡Gracias! ¡Más! 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 ¡Más!